Hemos puestas todas las expectativas en vos. Estoy convencida que vas a ser nuestro presidente. Con el corazón. Te lo dice una radical. Te quiero, Alberto. A mí me encantaba esa idea de la ética, de la solidaridad de Alfonsín. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que nadie podía sentirse en paz si uno veía que al lado de uno había alguien caído. Y es porque en esencia las cosas ocurren en la política como acaba de decir Osvaldo. Tenemos paredes que nos dividen en partidos pero la verdad las convicciones y las ideas muchas veces tiran abajo esas paredes. Y tirando paredes construimos este frente de todos. Donde cada uno es respetado en su individualidad. ¿Qué no es de los peronistas? No es de Cristina, no es de Alberto, no es de Sergio, no es de Pino, no es de Vicky, es de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!